Se llama Báilalo, pa' que lo mueva sabroso, dice Y un, dos, tres, y pa' Vamos a bailar, sabroso, sabroso Yo tengo que decirte algo, que ya no puedo callarlo Me gusta si me fascinas, que no me puedo controlar Tu mirada me enloquece y tu boca me cautiva Y cuando bailas esta cumbia, me gustas más y más Báilalo y gózalo, porque me gusta, como lo baila Báilalo y gózalo, porque me gusta, como lo baila chiquitita Y yo tengo que decirte algo, que ya no puedo callarlo Me gusta si me fascinas, que no me puedo controlar Tu mirada me enloquece y tu boca me cautiva Y cuando bailas esta cumbia, me gustas más y más Báilalo y gózalo, porque me gusta, como lo baila chiquitita Cumbia O, chá Cumbia O, chá Rico Cabrochitos, barrochitos Cumbia La guitarra A la hora de la guitarra Escubia sabrosa Así se baila en todo el sureste mexicano, vaya Hay un chucatón Repícame el timbal, vaya Báilalo y gózalo Porque me gusta, como lo bailas Báilalo y gózalo Porque me gusta, como lo bailas Cumbia Sabrosa caruchito, vaya ¡Vaya!